No comprendo, me dice, cómo es que siento este amor tan vehemente sólo por ti y no conciben que pueda quererte con todas las fuerzas del alma porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí y que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Sólo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que tanto anhelo el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha creído algo, un no sé qué que no deja que mis ojos miren más que a ti. ¡Qué bonito, Marisa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No te importe saber que mi boca besara otra boca una vez Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído en algo, un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti